Caminos Diferentes 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 Y hoy me siento como algo tirado, solo quiero que lleves en mente Que hasta ahorita yo no te he olvidado Si no me querías, porque me estaba Si no me querías, porque a mi lado estabas Que hubieras ido antes que antes, para que yo no llorara A veces me preguntan que si duele O que si sigue doliendo Quiero saber cuánta gente de aquí Se identifica con la canción de Caminos Diferentes Y con un grito que se oiga, aplaves Y otra vez Y va con dedicatoria hasta Culiacán, sin nada Y esta noche me voy a empedar con ustedes, Flavés Para mi tu si eras importante, muchas veces quedo comprobado Para ti fui como una aventura, y hoy me siento como algo tirado Solo quiero que lleves en mente, que hasta ahorita yo no te he olvidado Y como dice Si no me querías, porque me estaba Si no me querías, porque a mi lado estabas Que hubieras ido antes que antes, para que yo no llorara A ver como cantan los de acá, y dice Si no me querías, porque me querías, porque me querías Los del medio, y como dice Si no me querías, porque me querías, porque me querías Porque a mi lado estabas, te hubieras ido desde antes Para que yo no llorara Para que yo no llorara Que hubieras ido desde antes, para que yo no llorara A ver como cantan los de acá